Hola chistillas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo un vlog de todo el punte, bla bla bla, punte no iba a decir El puente de esta semana porque hoy es jueves y mañana no tengo clase hasta el martes que viene amigas Si, así te digo y posiblemente tú también no tengas clase pero bueno Este fin de semana hay puente, viernes, sábado, domingo y lunes Ya podrían haberlo hecho de lunes, martes y jueves, viernes pero no Y antes de nada quería deciros una cosa porque tengo que aclarar one thing ¿Qué pasa? Que pues he estado todas las semanas sin subir vídeos porque estoy en segundo de bachiller Sí amigos, segundo de bachiller haciendo artes dramáticas, artes, artes, ¿vale? Artes, sí, de artes, bachiller de arte Entonces no he podido grabar porque tenía muchos exámenes y muchas cosas y bueno Pues igualmente he ido subiendo fotos en mi Instagram que es by Hermes Y bueno el caso es que no he subido muchos vídeos pero voy a ir, te cuento, voy a hacer muchos vídeos Para la semana que viene porque la semana que viene también tengo muchos exámenes Y bueno pues este vídeo es sobre todo mi puente Os voy a hacer un vlog de los cuatro días de mi puente, sí Pero hoy viernes, hoy es jueves y mañana viernes no voy a salir una caca porque quiero Estoy escribiendo, me desahogo mucho escribiendo, estoy leyendo after, amigos Sí, también estoy leyendo after, estoy metiendo los pelos, o sea literal que es la primera vez que lloro delante de un libro Así que ese es el motivo porque no he estado subiendo vídeos esta semana Pero tengo muchos vídeos en mente y preparados Por cierto, se me ha caído esta uña, encima me la he roto, pero sí, se me ha caído la uña y tengo que hacerme la semana que viene Y se me ha caído el otro gordo, pero esta uña no se me ha roto, entonces es como Vaya fea que está ahí la morcilla esa, que asco Ahora mismo estoy en mi cuarto que acabo de terminar de comer Que estaba pues con el ordenador como siempre, everywhere, always, como ya sabéis Aquí veis todas las cosas y las botellas de agua Y ahora voy a tirar en la cama pues a estar un poco con el ordenador Pues voy a leer un poco de after que lo tengo en el ordenador Que una chichetilla de vosotros me mandasteis el pdf que lo pedí por instagram Suyo no puedo mandarlo a vosotros porque si no lo vais a petar en internet Si buscáis pdf after lo encontráis ¡Empezamos! Por cierto también se me ha olvidado deciros que es que como se me ha estropeado el ordenador Porque todas cosas y mierdas borré Pues tuve que llevar el ordenador a reparar Así que hasta entonces, hasta hace dos días O sea ayer me trajeron el ordenador ¡Bien amigos! ¡Bien! Por eso no he podido tampoco grabar ni editar los vídeos Porque es que sinceramente no tenía ordenador para editarlos Entonces pues amiga, cosa de la vida Pero bueno, ahora vamos a ponernos a leer after Amiga que voy a irme a la cama porque aquí estoy un poco en conga O sea que me pasa Estoy un poco revolucionadita Por cierto también otra cosa que tengo que deciros La playlist, me estáis preguntando muchísimo si tengo playlist de Spotify Si tengo, estoy haciendo cuatro o así para cada cosa Así que cuando las tenga preparaditas Que las... ¡Ay! Mira las voy a poner a hacer ahora Pues las dejo por mi instagram Las tenéis todas allí amigos Pues nada, me van a hacer ahora, ¿no? Está bien, ¿sabes? Estoy... no sé Ya Si os digo que están las nueve y media Y que he empezado a leer after a las cinco Y he llevado toda la tarde leyendo after ¿Os lo creeríais? Pues ya te digo yo Actí Que sí Literal que he estado desde las cinco O incluso antes cuatro y media Leyendo after O sea, es que no puedo parar de leerlo Mis ojos ya ven doble O sea, ¿qué te pasa? Y estaba ya que me estaba quedando ciega Así que he dicho Amiga, tienes que ponerte en marcha Y estaba con la música puesta Escuchando música Porque me voy a ir ahora al baño Para lavarme la cara, los dientes Y ponerme mis cosetes en la carita Pasto, grano Pasto, grano Mira que grano me salió Amiga, el pepito Pues eso, que estoy súper mareada Y lo que voy a hacer va a ser limpiarme los dientes ¡Por cierto! Se me ha acabado la... Se me ha acabado la colonia Esta es mi colonia Esta es de Posidon Gold ¿Qué? Pues eso Que me... Esta me la he acabado en el carro Y se me ha acabado, ¿vale? Porque la verdadera no está No sé si la notáis Pero yo noto que mi cara Se está volviendo más gordilla ¡Gordita! Estaba diciendo que mi carita La noto un poquito más gordita Porque estoy comiendo Pero bueno, chica La comida está buenísima, ¿vale? Sobre todo las napoleanas de chocolate Supuestamente cuando tengo granitos Pues me echo un poco de alcohol 96% de alcohol Y me los aplasto para... Sí, se queda la mancha, chica Pero a las dos semanas se me va Literalmente se me queda la piel súper bien Esto es in vano Me he hecho una crema Y si no me he hecho lo otro Es como si no me echara nada Literalmente es como que Si me ha dejado de dar... De hacer efecto, ¿sabéis? Mañana nos vemos Voy a quedarme a leer un poquito más de... Voy de after Que por cierto Que mal gusto la gente que hace spoilers Amiga Cuando suba este vídeo Yo me habría acabado el libro Ni te preocupes en hacérmelos Que ya joderás a los demás A mí, no Besitos Buenos días Son las 11 de la mañana Del segundo día Viernes Me he despertado a las 9 Pero he dicho Ni de coña Me vuelvo a dormir Y me he vuelto a dormir Y ahora tengo que grabar Un morning routine Y ahora tengo que Irme lavar la cara Buenos días A mí me acosté sobre las 12 y 4 La 12 y media No muy tarde, la verdad Y ahora voy a ponerme Vamos a hacer lo mismo que ayer Porque vamos a aprovechar el día A lo mejor me pongo a hacer los deberes y todo Ya lo veremos Os voy a enseñar mi rutina de mañana Porque lo vais a ver en otro vídeo Así que Bueno, ya creo que hago algunas partes Del morning routine Así que Y como no me apetece vestirme Pues Toca así con el vlog Voy a preparar mi zumo Y mi granini Soy Estoy rica en granini, amigos Rasquito Roma Está dormida Entonces no puedo enseñar Bueno, sí Puedo enseñarla Se me queda un poco de zumo Venga Bueno, ahora os enseño a Roma Que estará en el salón Adoro esto Voy a ponerme a hacer lo mismo que ayer O sea, literal Es que estoy Todo el maldito día Con un ordenador No hago otra cosa Es más Voy a empezar a editar este vídeo Para no tener Luego muchísimo trabajo Y así pues voy quitándolo Es que siempre estoy con un ordenador O sea, literal Que no me despego de él Como es nuevo Va todo muy rápido Puedo usar todo Es como Me encanta Lo amo, lo amo Amo a mi ordenador Nos vemos después A ver si hago algo esta tarde No creo que haga nada Pero bueno Buenos días chasetillas Y bienvenidos al tercer día Sábado del Puente Amigos Ayer salí Sí Después de estar todo el rato Con el ordenador Me duché Me vestí Y salí Porque han venido unos amigos Que posiblemente ya lo sepáis O sea, ya lo sepáis Porque es que si me seguís en Instagram Y en TikTok Ya lo sabéis Pero bueno Me voy a hacer aquí La interesante Y vamos a ir a verlo Porque me han dicho que ya se han levantado Y claro, ayer llega a las 4 de la mañana Y no grabé nada Ni siquiera saqué la cámara Simplemente salimos Y me acabo de levantar Son las 11 de la mañana Y tengo que ir a su casa A grabar dos videos para YouTube Para su canal O tres, no me acuerdo Así que tengo que ducharme No, tengo que vestirme Y ir para allá Así que me acompañáis with me A que los veáis, ¿vale? Bueno, ya me he duchado Y ya me he vestido Ahora lo he enseñado En el ascensor mejor Y me he recambiado De riñonera Porque tenía antes Puesto este bolso Pero no me queda bien Así que me he cambiado Ya me he tomado mi zumo Y me voy Me he puesto una camiseta blanca Y unos pantalones Negros Y las búfalos O sea, siempre me pongo las mismas Tío Como esto, bebé Estoy aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale hola las chuchotillas! ¡Ah! No se te ve ¿Tenéis la misma cámara que yo? ¿Sí? ¿Es la Mark III o la II? No lo sé ¿Qué? Buenos días, chuchetillas Sexys ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡Está calvo! ¡No! No Tomas como los cortapelos Cuando cortan el pelo alguien empieza a grabar en el corte Cómete una mierda tío Me dio una mierda tío Me dio un amigo, ¿sabe cuándo va a grabar? Pero dile buenos días a las chuchotillas No se merecen muy buenos ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! La he liado, la he liado La he liado La he liado Bien conceladísimo Bien conceladísimo Bien conceladísimo Bueno, regalo Chuchotillas Cuesta pronunciarlo, tanto de concentrar, eh Chuchotillas, yo os quiero Que nos mientan Incluso a veces más que Alicia ¿Vale? ¿Eso es más falso? Porque no sabéis lo que dice ella a vuestra espalda ¿Pero qué es falso? Eh, os pone verde Os pone verde por la noche Que nos le da que indicar Exacto Pero si sean ellos y yo os pongo a defenderme O sea, ¿de qué más? Eh, tiene un tatuaje de... Tiene un hueco literal Tiene un tatuaje que todos los dos Voy a hacer un tatuaje donde ponga chuchotillas Claro Amiga de que... Si a las chuchotillas te las borras puñetadas Pues nada, estamos en un pisito que están... Que han venido todos los fines de semana Bueno, el puente Este plano es muy tuyo, eh Ya Lo utilizo hace un montón Es el plano, es el plano Lo apoyas en algo Es un poco de papada, ¿sabes? Epic Para sacar papada Oye, ¿tú puedes ir a hacer el challenge este de Red? ¿Qué? Eres un hijo de Pú ¿Eh? Un Pú de hijo Y me acabo de llegar y están todos desayunando O sea, a veces son... ¿Qué hora es? Así La 1 de los 10 No sé, tengo que cortarse, ella idiota Hostia, mi premio ¿A qué cara se me ve? No, no, no No, eso no se lo doy en persona Chicos, ahora sí Con la gafa mejoro ¿Me quedan bien o qué? Eh, no Me quedan muy malo Espera, fast y calvo, hermano Es para hacer listo y todo, eh Puta vida, tío, no estoy hecho para esto A ver, ¿y estas de quién son? Tío, vaya pelado de mierda Es que te lo juro Ay, qué mareo, tú Mierda, plan Hi, bitch Guillermo, ese es peor Así me encanta ¿Qué quieres sacar mi pecho? Vaya Hola Este sí es buen plan Machista con presión Pero es que así te saca papada y te saca desde abajo ¿Pero qué dices? ¿Qué quieres? Ponerla ahí arriba Bueno, chocetillas, ¿qué vamos a pasar aquí todo el fin de? Bueno, estos Yo voy a dormir en mi casa Porque es una inútil de mierda Ya Y ahora pues supongo que grabaremos unos vídeos E iremos a dar un paseo y comeremos fuera, ¿no? O comeremos aquí en casa Pues eso Nos vemos luego Buenos días, chocetillas Son las 10 de la mañana Estoy yo en mi casa Y ahora voy a ir a las 11 a casa de estos Tengo un problema porque estaba pasando los vídeos Estaba editando el vídeo Y se me ha quedado la tarjeta bloqueada No puedo grabar No tengo más tarjetas Que la única que venía con la cámara Y si estáis viendo raro Es porque estoy grabando con el móvil Porque no tengo tarjeta literal Que me la han bloqueado No sé Me han pasado los vídeos al ordenador nuevo Y de repente la meto en la cámara Y dice Tarjeta bloqueada Y no entiendo por qué Y os lo voy a enseñar Bueno, el caso es que a las 11 he quedado para ir a su casa Y Como vamos a hacer hoy el 24 horas esposados Guillem y yo Pues tengo No puedo grabar hoy Tipo, porque ya va a grabarlo Lo que vamos a hacer hoy Así que Chochetillas Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que os lo hayáis pasado muy bien Iré subiendo más vídeos Es que Guillem tiene Un colega suyo Que le edita los vídeos Y pues lo tiene muy fácil O sea, grabar Y se los edita Y lo sube Pero es que para mí es más difícil Porque tengo que grabar Tengo que editar yo Y no tengo tiempo Porque si estoy allí No puedo editar allí No sé si me entendéis Pero bueno El caso es que a mí me cuesta muchísimo más Editarlo Porque encima es un editor nuevo Y me cuesta el triple De más entenderlo Así que Si voy subiendo poco a poco Pues voy subiendo poco a poco Que ya me habéis dicho Que echabais mucho de menos mis vídeos Y yo digo Guillem No me llames Esta mañana es mía Para editar mis vídeos Que mis chachetillas Me están reclamando Y nada pues Aquí estoy editando el vídeo Que espero que os haya gustado muchísimo Qué putada tío O sea Mañana me voy a comprar otra tarjeta Porque No me va O sea que Me la bloca Escrita poco Sé cómo desbloquearla ¿Sabéis? Mirad Tarjeta de memoria Desbloqueada Así que no puedo grabar Con la cámara Y no tengo más tarjetas Porque la otra también Me la han bloqueado O sea ¿Me la ha bloqueado el ordenador? No sé Nos vemos en el próximo Y no olvidéis Que os hago muchísimo Adiós